Bueno, acá estamos, con la radio siempre de fondo, con el Zenin de Poison Hertz, ya le dimos la primera estampa de blanco, siempre es necesario para que quede bueno darle más de una pasada, acá ya le dimos una y le dimos un secado, así que ahora vamos a bajar otra vez el blanco, que ya lo tenemos cargadito en el bastidor, le vamos a mostrar paso a paso esta estampa de cuatro tintas. Y ahí con dos manitos buenas queda bien blanco, y de esta manera lo que tienen estas cintas plastizoles, que cubren el negro muy muy bien, este día me escribía un chico, un amigo y me preguntaba que onda con las cintas al agua, mira las cintas al agua está bueno, si recién empezás, todos, no sé, yo empecé estampando al agua, porque es mucho más fácil, no requiere tantas complicaciones. Tal vez las cintas plastizoles, bueno, de antemano ya necesitas esta secadora que tengo, que es una secadora industrial, que son pistolas que levantan calor, esta está secando más o menos a 300 grados, tiene otra función que es más fuerte que seca 500, pero hay que darle con la que es menor temperatura para que no queme la prenda y no se vaya despegando la prenda de la mesa. Para que la prenda esté en la mesa siempre fija, hay que poner unos líquidos, un líquido que viene, que es como un adhesivo que te lo venden en las casas de serigrafía, que se diluye un poco con agua, eso se le pone a la mesa que está el buzo, entonces permite que la prenda siempre esté fija. No sé si se le puede dar más de una pasada y de esa manera queda súper, súper cubierto. Está buenazo. Las cintas plastizoles también, por lo que estuve investigando, son tintas que a la larga producen enfermedades como cáncer, que hay que tener cuidado, y bueno, nada, mantenerse alerta con todo lo que son emulsiones, todo porque son muy químicos, y nada, en algunos países incluso está prohibido lo que es el plastizol. Ahora vamos a bajar el color rosa, que es como un color chicle, está muy bueno. Ahora vamos a bajar el color, ya también lo tenemos cargado, de cada color le vamos a pasar siempre dos pasadas. La estampamos en rosa, ya nosotros lo que hacemos ahora bien, ya lo dejamos cargado, siempre se carga a 90 grados la manigueta, y siempre que el área de trabajo esté bien liso, dejarlo bien hush. Bueno, de esta manera le dimos lo que va a ser un segundo color, volvemos a secar, siempre, cada pasada, se seca. Poison Heart es una marca de Rosario, provincia de Santa Fe, es un hermano, es un amigo mío de toda la vida, él lleva esta marca, se llama Poison Heart, y bueno, nosotros somos los encargados de estamparle, el serigrafista. Cristian, siempre saludo, acá un gusto poder hacer tus laburos, hermano, como siempre. ¿De acuerdo? Gracias por ver el video. Ahora le vamos a empezar a tirar el verde y después volvemos para atrás, o sea, le vamos a dar otra vez el chicle y por último el negro que es el que define. Gracias. Gracias.